Los titulares llegan gracias a Tu nueva opción para verte mejor Es óptica Tarapoto Lentes solares y oftálmicos De las mejores marcas Girón Manco Capac 130 Tarapoto Boticas La Inmaculada Ahora felizmente Hay una Inmaculada cerca de mi bar El cariño de siempre En los 365 días del año La Inmaculada De toda la vida Universidad César Vallejo El Ranking Times Higher Education Nos ubica entre las 10 mejores Universidades del Perú Haberlo obtenido reafirma nuestro Compromiso de brindar educación De calidad San Martín, carga empresarial Vía de evitamiento 1116 Celular 96991 1796 Capturan a sujeto de 58 años De edad, sindicado de presunta Violación sexual en agravio De un niño de 12 años El intervenido Fue identificado como Jorge del Águila Jumachi Quien permanece en las instalaciones De la Divincri Así lo confirmó el jefe De la unidad especializada Vecinos Denuncian que se construye Un condominio En donde hasta hace unos años Era considerada Como la cuadra 5 Del Girón Independencia Exigen que las autoridades Competentes Paralicen la obra Y anunciaron medidas De protesta Demandando reapertura De calle Tarapoto Es sede de importante Foro Internacional De Turismo Donde el ministro De Comercio Exterior Indicó que esta región Tiene la gastronomía Más diversa Del oriente peruano Al evento Asistieron empresarios Turísticos De varios países Quienes ven a San Martín Como un potencial Destino turístico Durante Foro Internacional De Turismo Gobernador regional Señala que San Martín Es una de las regiones Más seguras del país E invitó a las mujeres Del evento A pasear por las calles Con sus alhajas de oro Y con sus teléfonos De alta gama Porque nadie Las asaltará Único cabezón De la fiesta patronal De la banda de Xilcayo Tuvo que invertir Para arreglar calles Y poder recibir A visitantes Ante negativa De municipio Al cual solicitó Maquinaria pesada Pide a la población Organizarse Para crear Más cabezonías Y no se pierda La tradición Se eleva A tres Número de casos Confirmados De viruela del mono En San Martín Mientras existen Más personas Con síntomas De la enfermedad Que están a la espera De resultados Los titulares Llegaron gracias a Tu nueva opción Para verte mejor Es óptica Tarapoto Lentes solares Y oftálmicos De las mejores marcas Girón Manco Capac 130 Tarapoto Boticas La Inmaculada Ahora felizmente Hay una Inmaculada Cerca de mi bar El cariño de siempre En los 365 días del año La Inmaculada De toda la vida Universidad César Vallejo El Ranking Times Higher Education Nos ubica Entre las 10 mejores Universidades del Perú Haberlo obtenido Reafirma Nuestro compromiso De brindar Educación de calidad San Martín Carga empresarial Día de evitamiento 1116 Celular 969 91 17 96 Música 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 Música